Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha tenido como gran protagonista, a excepción de la organización de Ordoño II, a la Policía Local. El equipo de Gobierno ha aprobado un renting para incorporar 14 motos al cuerpo policial leonés, además de incrementar las plazas que salen a concurso. En cinco nuevas plazas, a las 28 que ya estaban dispuestas, de agentes de policía local en el proceso que ya está abierto y que como consecuencia de la entrada del Real Decreto que permitía la jubilación de policías locales a los 60 años, permite que se incrementen estas plazas en función del número de agentes que se hayan jubilado. Además, el Ayuntamiento también ha aprobado la nueva programación cultural del auditorio con una tarifa de 43 euros para todas las obras teatrales hasta fin de año o distintas subvenciones para clubes deportivos de la ciudad. El paquete de subvenciones no competitivas para los clubes deportivos de la ciudad con una cuantía individual de 5.000 euros que suman en conjunto 50.000 dado que son 10 los clubes deportivos que han optado o que han sido beneficiarios de esta subvención. Por último, 10 destacó la adhesión del Ayuntamiento de León a la Carta de Compromiso Climático de la ONU para reducir las emisiones en un 45% en 2020 y al 100% en 2050.